Más allá del río de Néstor, hay una franja de tierra llamada Transnistria, habitada por poco menos de medio millón de personas y dotada de un gobierno independiente. Tiene su propia moneda, su propia constitución, sus propias fuerzas armadas y su propio himno nacional. Tiraspol es su capital, tiene tres idiomas oficiales, el ruso, el rumano y el ucraniano. Pero sobre el papel, Transnistria no está reconocida por ningún Estado miembro de las Naciones Unidas. En la práctica no es considerada un Estado. Unosca ruso. Y, en principio, el ciudad es maravilloso. Aquí hay lugares, donde puedes ir, donde puedes ir, donde puedes ir. Es lleno, hay zelena, hay una calle, aquí está muy caliente. También hay un maravilloso que puedes ir, donde puedes ir, hay un teatro, hay un teatro, hay un teatro, hay un maravilloso, hay un maravilloso para niños, para niños, Oficialmente Transnistria es una región de Moldavia, pero se separó del país durante la desintegración de la Unión Soviética en 1990, cuando la entonces República Soviética de Moldavia declaró la independencia. El resultado fue una guerra civil y un alto al fuego que congelaron el conflicto durante más de 25 años, sin llegar nunca a un verdadero tratado de paz. Transnistria goza de una independencia de facto, y sus fronteras están patrulladas por unos 1.200 pacificadores rusos. En septiembre de 2006, el gobierno de Transnistria pidió a sus habitantes que eligieran en un referéndum, considerado no válido por la ley internacional, entre un Estado autónomo vinculado a Rusia en el futuro y la anexión a Moldavia, y casi por unanimidad optaron por la primera opción. Los tratados internacionales que siguieron a esa decisión involucraron a Transnistria, Moldavia, Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, además de Estados Unidos y la Unión Europea, en calidad de observadores externos, pero fueron de poca o nula utilidad. Ucrania, 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 Ucrania. Los habitantes de Transnistria, aunque muestran patriotismo por su pequeño país, siguen muy ligados a Moscú, como consecuencia de los acontecimientos que llevaron a la anexión de Crimea a Rusia en 2014. Ese mismo año, Transnistria volvió a aprobar la carta de la anexión a la madre Rusia, sin suerte. El Kremlin no quería empeorar aún más las cosas con Occidente, que ya estaban afectadas por la crisis ucraniana. Las partes en el conflicto no parecen querer renunciar a sus posiciones originales. Moldavia pide la reintegración de la región en sus fronteras, a cambio de una amplia autonomía, mientras que la República de facto reclama la independencia, una especie de vía rápida para la integración en la Federación Rusa. Una empresa de difícil realización, ya que Transnistria no limita con Rusia.